A las afueras de San Salvador, durante varias horas y largas caminatas, miembros de la División Élite Antipandillas de la Policía Nacional Civil llevan a cabo un operativo destinado a detener a quienes, sospechan, son miembros de la pandilla MS-13. Utilizando el manto de la noche como perfecto aliado para ocultar sus uniformes, rostros y vehículos, los oficiales calculan cada movimiento, revisan el número de barrios, viviendas y las personas que esperan detener. Ellos cuentan con que el elemento sorpresa les dé una ventaja en otro de los operativos que desplieguen en diferentes barrios de El Salvador, en donde la policía y la comunidad saben que se atrincheran miembros de la Mara Salvatrucha. A la MS-13 se le adjudican crímenes relacionados con el narcomenudeo, la extorsión, la prostitución, el tráfico humano, la tortura y asesinatos practicados con altos niveles de crueldad. Hemos realizado operaciones en las cuales hemos desarticulado estructuras de la MS que han venido operando en El Salvador y en Estados Unidos. Howard Cotto, director de la Policía Nacional Civil de El Salvador, tiene como misión recuperar el control de territorios y combatir la violencia generada por las pandillas. La MS-13 ha extendido sus tentáculos a otras naciones de Centroamérica, México, Canadá y Estados Unidos. Más allá de la frontera salvadoreña, sus miembros han exportado a ciudades de esos países sus actividades delictivas. Ya no es extraño observar en vecindarios estadounidenses las conductas criminales descritas por el director de investigaciones especiales de Montgomery County en las afueras de la propia capital estadounidense, Washington, D.C. Lo que estamos viendo es una migración. Si usted quiere operar en esta área, por ejemplo, va a tener que pagar a la pandilla cierta cantidad de dinero. Según el investigador, sus objetivos no solo son propietarios de negocios. Hemos escuchado que a personas que viven en ciertos complejos de apartamentos se les ha dicho que van a tener que pagar una renta adicional a la pandilla. Celia Rivas trabaja para la Arquidiócesis de Washington. Junto con su equipo, ella recibe a familias que llegan a sus instalaciones con miedo a denunciar los actos criminales que están cometiendo los miembros de la MS-13 en sus vecindarios. El factor número uno, por ejemplo, que hemos recibido reportes de muchos vecinos de ciertas áreas donde reportan que hay situaciones de tráfico humano, o sea, reclutamiento a jóvenes a muy temprana edad. Prácticas delincuenciales como estas son algunas de las razones por las cuales la administración del presidente Donald Trump hizo del combate a esta problemática una prioridad. La MS-13 es particularmente violenta. No les gusta disparar a las personas porque es demasiado rápido, es demasiado rápido. Estaba leyendo, uno de estos animales fue atrapado y explicaba que les gusta utilizar cuchillos y cortar y dejarlos morir lentamente porque de esa manera es más doloroso y disfrutan viéndolo mucho más. Estos son animales. La problemática no es nueva, pero sí lo son los alcances de su actividad criminal y sus niveles de barbarie. El informe oficial más reciente sobre la presencia de la MS-13 en territorio estadounidense data de 2011, un año antes de que esa pandilla, en específico, fuera catalogada como organización criminal transnacional. Para esa época ya se registraba su presencia en 30 estados de Estados Unidos. La Oficina Federal de Investigaciones le dijo a La Voz de América que actualmente hay alrededor de 10.000 miembros de pandillas MS-13 en Estados Unidos y el director de ICE fue enfático. No se equivoquen, la violencia de las pandillas transnacionales organizadas amenaza la seguridad de nuestras comunidades, no solo en las mayores áreas metropolitanas, también en los subúrbios.